En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, 6.30 en punto, bienvenidos, aquí empieza Enlace Noticias, fin de semana, gracias por estar de nuevo con nosotros para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. A continuación, los titulares de la presente emisión informativa. Tres casas totalmente destruidas y dos más a punto de caer. Esto fue la emergencia que se presentó en hora de la mañana en el barrio La Victoria. Los afectados perdieron la totalidad de sus enseres y por fortuna no hubo personas heridas. Bomberos voluntarios del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres llegaron a la zona de emergencia, evacuaron a las familias y acordonaron el lugar por el peligro que esta representa para la comunidad. En la Institución Educativa Normal Superior Cristo Rey se reunió a los más destacados profesionales de la salud y a las entidades dedicadas al autocuidado y a la prevención de enfermedades en la Feria de la Salud para toda la comunidad. La Administración Municipal, a través del Consejo Municipal de Riesgos y Desastres, adelanta trabajos de contingencia de cualquier emergencia que se presente en la ciudad. Y en los deportes. Escuelas deportivas se preparan para los diferentes torneos que se desarrollan a nivel local y nacional. Y al cierre. Con desfile cívico, la Normal Superior Cristo Rey inauguró sus Juegos Interclases. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. De nuestra información, seis familias resultaron afectadas al venirse abajo con sus viviendas que quedaron totalmente destruidas. La emergencia se presentó en el barrio La Victoria, sector de la Comuna 1 de la ciudad. Y por fortuna, este hecho no dejó personas lesionadas. El habitante de esta vivienda, que quedó totalmente destruida, nos narra los angustiosos momentos que vivió tratando de salvar a su familia antes de que ésta se viniera abajo. Eso fue algo tan de repente porque nos encontrábamos en ese momento durmiendo y cuando nosotros sentimos que algo caía. Y cuando yo me percaté de las cosas, era la casa de mi suegra que totalmente estaba cayendo. Cuando reaccioné, fue lo único para sacar a mis hijos y no me dio tiempo de más nada. La emergencia se presentó en el barrio La Victoria, sector de la Comuna 1 de la ciudad, hacia las 5 de la mañana. Indicaron los afectados que un ruido los alertó de que algo sucedía, momentos que aprovecharon para salvar sus vidas. Empezó a bajar todo, empezó a derrumbarse las cosas, todo, 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 todas las casas. No solo la mía, la de mi suegra y las de alrededor. No me dio tiempo de más nada, de sacar nada, de nada. O sea, eso fue así como de repente a la vista esta que no quedó nada arriba. O sea, quedé sin nada porque salí fue solo en bolsa. Esta familia, junto con otras más, perdieron gran parte de sus enseres y no han podido sacar lo poco que se salvó, ante el riesgo que representan sus viviendas. Empezó a bajar todo, empezó a derrumbarse las cosas, todo, 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 todas las casas. No solo la mía, la de mi suegra y las de alrededor. Hasta el momento no se ha hecho, digamos, no ha hecho presencia la empresa de la energía. Y pues como la casa está energizada y está en el agua, pues entonces no dejan todavía entrar hasta el momento. Parte de la carretera también se desplomó por el deslizamiento del terreno. Y es que varias familias del barrio La Victoria fueron evacuadas de sus viviendas por parte de los organismos de socorro ante el peligro que se presenta en este lugar. Al lugar de la emergencia llegaron bomberos voluntarios quienes acordonaron la zona por el peligro que esto representa para las personas que allí habitan. Pasadas las cinco y media de la mañana nos informan de un colapso de una vivienda. Inmediatamente desplazamos nuestras unidades al sitio. Al llegar encontramos desafortunadamente la afectación de seis viviendas, varias de ellas destruidas, digamos, las han sido colapsadas en un 100% y afectaciones en otras tres, cuatro o viviendas más. Hacemos acordonamiento del área por seguridad. Varias familias tuvieron que ser evacuadas del lugar, pues algunas viviendas que quedaron en pie amenazan con caerse y cables de energía que ponen aún más en riesgo la vida de los habitantes. Solicitamos a las personas que por favor evacúen, como muy gentilmente lo realizaron y lo hicieron, pero están preocupadas por el tema de qué va a continuar o qué va a suceder con sus viviendas. Nosotros como institución informamos al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que son los competentes para este caso. Por lo menos unas seis viviendas resultaron afectadas por el deslizamiento del terreno. Lo que vemos es que hay un humedal, versiones de la misma comunidad es que desde más o menos tres, tres y media de la mañana están escuchando como un fuerte crujido y desafortunadamente pasadas las cinco y media se desploman estas viviendas. Podemos, sin asegurar, es que a raíz de la misma agua humedal cavó las bases de estas viviendas y desafortunadamente colapsaron. Al lugar llegaron otras entidades para percatarse la situación y mitigar el riesgo. Entre tanto, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres dio a conocer que ya son varias las zonas que hoy están en alto riesgo ante la ola invernal que se presenta en todo el país. Autoridades municipales anunciaron que se visitarán algunos de esos lugares para adelantar las respectivas labores de prevención. Tres casas totalmente destruidas, una de ellas hundida en el humedal y otras tres agrietadas con desplome en su parte posterior, es el reporte entregado por el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres ante la emergencia que se presentó en el barrio La Victoria. Se enteramos por parte del Cuerpo Bomberos de una afectación de siete viviendas que han sido... se cayeron por parte de un deslizamiento de tierra que hubo en el sector. Se hizo la atención inicial por medio de bomberos voluntarios, se acordó en el área, se está haciendo un censo para mirar cuáles son las viviendas afectadas, qué cantidad de personas, para poder darles una atención ahora más adelante con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos. La entidad municipal dio a conocer que ante la ola invernal que se presentó en el país, esto ha debilitado algunos terrenos, provocando el deslizamiento de los mismos. La temporada de lluvia fue casi mes y medio, donde dimos cuenta que había lluvias muy fuertes y hay terrenos en los cuales se han venido colapsando, se han venido llenando. Tenemos muchos sectores, tenemos la bendición de Dios, la mano de Dios, la parte del 22 de marzo, también nos han reportado la misma victoria, San Francisco, toda la parte de la Comuna 1, hemos visto cómo se ha ido afectado por las lluvias. Son varias las zonas que hoy están en riesgo, especialmente la Comuna 1. Ya se adelantó el censo respectivo para conocer cuáles son estos lugares y muchas veces se alertó a la comunidad para que salieran por el riesgo que éstas representaban. Estos terrenos fueron visitados, se levantó un censo para eliminar a las lluvias, previendo las inundaciones, tenemos registros donde se hablaron con los presidentes de Juntas de la Comuna 1, se les dijo a qué nos íbamos a enfrentar, pero bueno, también tenemos que mirar que las personas viendo que no tienen dónde vivir, pues ellos se asientan en su lugar y si se van ellos dicen que nos roban y también tenemos que entenderlos de esa manera. Entonces vamos a tratar de darles una mejor atención en el transcurso de esta tarde y mañana, esta semana, miremos qué podemos hacer con ellos. La administración estará al tanto de la situación para ayudar a las familias que resultaron afectadas. El gobierno local junto con el Consejo Municipal para la Prevención de Riesgos y Desastres adelantan planes de contingencia para cualquier emergencia que se presente en la ciudad. El objetivo es mitigar los niveles de riesgos ante cualquier eventualidad. El 10 de marzo de 2015 Barranca Bermeja sintió uno de los sismos más fuertes que se haya presentado en el municipio. 6.6 grados en la escala de Richter. Momento de pánico y zozobra vivieron los barranqueños, quienes sintieron el cimbronazo del movimiento telúrico, provocó en edificios y viviendas. La administración municipal a través del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres hace algunas recomendaciones para estar preparados frente a este tema, donde conservar la calma es la primera de ellas. Mirar alrededor cuál es la parte más segura, desde ya empezar en las viviendas, digamos asegurar los estantes, las bibliotecas, los televisores, para que en el momento del movimiento no se les vaya a caer ninguno de estos objetos pesados. Lo primero que uno también tiene que hacer es cerrar la llave de paso de gas y bajar los tacos de la energía, por cualquier cosa. Las emergencias no dan tregua, es por eso que tanto el gobierno local y la comunidad deben estar preparados ante alguna eventualidad. Desde ya también las familias, en las oficinas deben armar su plan de contingencia contra estos eventos, practicar los simulacros de evacuación, a dónde van a ir, cómo van a ir, quién los va a dirigir. Ese es armar el plan de contingencia en su vivienda y en su oficina. Ahí es donde necesitamos que sean, digamos, más acuciosos la comunidad y nosotros como funcionarios acostumbrarnos a hacer ejercicios de evacuación. Si la comunidad y el gobierno local trabajan de la mano, es posible reducir los niveles de riesgo en el municipio. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubíquela en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede ver en nuestra página www.enlacetelevisión.com, visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, cron es odontología especializada. Hacemos una pausa en las noticias en instantes, los esperamos con más de lo que usted quiere ver. En nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store, ESA más cerca de ti, ESA Grupo EPM. Vigila super servicios. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4, no hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La Quinta, 26 años con los mejores precios. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, ¿perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Este sábado 3 de junio, a trasnochar con el turco, desde las 6 de la tarde, 20% de descuento en toda la ropa. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Diagonal al Parque Uribe. Suzuki está un paso adelante, y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables, que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y vera. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Estamos de aniversario en la quinta. Por mercado familiar mayor a 100 mil pesos, que incluya tres productos de estas marcas, lleva un cispat de leche frescalecha entera o deslantosada. Por 1.100 mililitros, por tan solo 4.900 pesos. La quinta, donde su platica rinde mucho más. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, junto a algunos funcionarios, recorrieron las obras de construcción y mejoramiento del Colegio Agropecuario La Fortuna. Hasta el Colegio del Corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, llegó el alcalde de la ciudad para conocer cómo avanzan las obras de construcción para el mejoramiento de las instalaciones de esta institución educativa. Trabajos que se adelantan de manera satisfactoria. Muy importante, hoy estamos acá en donde avanza la obra del Colegio Agropecuario La Fortuna, un compromiso que adquirimos en campaña, que gracias a los recursos que nos llegan como regalías, hoy ya arrancó la obra hace un tiempito, y la vamos a entregar, si el tiempo nos lo permite, sobre el mes de diciembre o sobre el mes de enero. Queremos que el próximo calendario escolar, los niños, 600 estudiantes que tiene aquí esta región, puedan tener ya un colegio digno, como se lo merece Barranca, como se lo merece aquí la región de La Fortuna. Esto no solo le presta, va a ser un colegio para nosotros. Más de 600 jóvenes y niños, no solo de La Fortuna, sino de otras zonas aledañas, se beneficiarán de esta importante obra, la cual es una gestión que adelanta la administración municipal para mejorar la calidad educativa. En este trabajo se tuvo en cuenta la mano de obra local. Aquí las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales y agremiaciones, tenemos un mecanismo de selección del personal para defender la mano de obra local, y eso es un tema de control social de las comunidades. El alcalde de la ciudad manifestó que está al tanto de cómo avanzan los trabajos para el mejoramiento del colegio agropecuario La Fortuna. En el colegio La Normal Superior Cristo Rey se llevó a cabo la Feria de la Salud, una actividad que buscó dar a conocer a la comunidad el autocuidado y la prevención de algunas enfermedades. Esta actividad organizada por la Secretaría Local de Salud se colocó al servicio de la comunidad barranqueña con una completa y amplia oferta de productos y servicios que permitió promover los hábitos alimenticios y actividades físicas que propongan a mejorar la calidad de vida de los barranqueños. Tenemos la oferta institucional de las sectoriales que nos acompañaron para esta gran Feria de la Salud. Aquí lo importante es que la comunidad se acerque, que la comunidad tenga claro que en la Secretaría de Salud, además de afiliar personas o de estar vigilando atención en las instituciones de salud de las personas, también tenemos otras situaciones, también tenemos otras actividades, otras dimensiones y sobre todo encaminados al proceso de la comunicación, de la educación y de la información, que es muy importante que conozcan. Cada una de las dimensiones le permite a la persona saber a qué tiene derecho para que con ellos, con esos derechos puedan adquirir con ellos los deberes y podamos hacer un mejor sistema de salud de trabajo. El encuentro reunió a los más destacados profesionales de la salud y a las entidades dedicadas al autocuidado y a la prevención de enfermedades, donde se exhibió una muestra a lo que ofrece a la comunidad para abordar temas que preocupan y afectan como el sobrepeso y la obesidad, prevención del cárcel, entre otras enfermedades. La Feria de la Salud me parece muy interesante porque la comunidad se va a enterar de todos los beneficios que tiene y que está prestando la Secretaría de Salud. Me acabo de enterar acá de unos derechos y deberes que tenemos como usuarios de las EPS, que solamente no tenemos derechos, sino también deberes, y me parece interesante. Se dieron a conocer 10 dimensiones que maneja la Secretaría Local de Salud, como lo son salud mental, enfermedades no transmitibles, enfermedades transmitibles, salud sexual, salud mental, entre otras. En la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en charlas y talleres académicos que aporten al bienestar y la calidad de vida, así como también disfrutar de actividades lúdico-recreativas. Club Rotario de Barranca Bermeja organiza campaña social que busca favorecer a personas de bajos recursos económicos. Estas cirugías serán realizadas por personal médico norteamericano. Aún continúan abiertas las inscripciones para ser beneficiarios de la sexta jornada de labio, fisurado y paladar hendido, campaña que es organizada por el Club Rotario de Barranca Bermeja. Que se llevará a cabo en las instalaciones de la Policlínica Ecopetrol los días 12 al 16 del mes de junio. Todavía se encuentran abiertas las inscripciones en Pedicentro. Una vez se ha inscrito el niño o la niña, se van a hacer unos exámenes prequirúrgicos el día 12. Los requisitos para estos niños son sencillos. Solamente, primero que todo, las ganas que tenga el padre o la madre de que su niño sea favorecido en esta cirugía. Llevar también el dato de identificación, ya sea tarjeta de identidad o registro civil. Los datos claros, telefónicos, ya sea una o dos o tres opciones de números de contacto telefónico, porque se da el caso en que llamamos a tan solo uno que dejan y el número no lo contestan o haya algún número errado. Y también, pues, obviamente, la edad del niño. Si el niño tiene EPS, también que por favor nos hagan saber la EPS a la cual el niño pertenece. Esta jornada, que es gratuita, contará con personal internacional especializado en el tema. Así que, cordialmente invitados, toda la comunidad de Barranca y su área de influencia, a acudir a estas inscripciones. requerimos el mayor número de inscritos posibles para que podamos de ahí sacar esa población que esperamos de 60 beneficiarios que tengan acceso a estas cirugías, totalmente gratuitas, con personal idóneo que vienen, como decía mi compañera, de Estados Unidos, de la Fundación Alegría del Estado de California. Preste mucha atención a la dirección y número telefónico a los que usted pueda acudir para ser beneficiario de este servicio. El proceso de inscripciones lo estamos haciendo con una de las entidades que está apoyando esta campaña, que es Pedicentro, y está ubicada en la calle 48, número 2277, tercer piso. El número telefónico de Pedicentro es 602-9222. Es momento de hacer una segunda pausa en enlace de noticias. Al volver, los esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Enlace Radio es música, es información, es energía, eres tú. Estamos donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en donde nos necesites. Enlace Radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52 número 2760. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas, acción, fabuloso, suavitel, ajax, desodorantes, 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Estamos de aniversario en La Quinta. Por mercado familiar mayor a $100,000 que incluya tres productos de estas marcas, lleva un CISPAT de leche frescaleche entera o desplantosada por 1,100 mililitros por tan solo $4,900 pesos. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un gran equipo trabajando cada día buscando la novedad. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y vera. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos a la información deportiva. El siguiente es un informe de nuestro compañero Ariel Quiceno, quien nos tiene detalles sobre la gran final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y la Juventus. Ariel, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo para usted, igualmente para todos los televidentes de Enlace Noticias en la ciudad de Barranca Bermeja en nuestro hermoso país, Colombia. Aquí en Madrid, la fiesta total, a mi espalda al Estadio Santiago Bernabéu donde hoy cerca de 80 mil espectadores, hinchas de la Casa Blanca del Real Madrid han observado el título de su equipo frente a la Juventus. La duodécima copa, la Liga de Campeones que se queda en este país, que se queda en esta ciudad. Toda la hinchada ahora se dirige para la Plaza de Cibeles donde la celebración va a ser hasta seguramente el lunes. En la madrugada llegará el equipo a este país cuando ya son las, van a ser las 2 de la madrugada o 2 de la mañana aquí en Madrid. Veamos un poco la fiesta que se ha vivido aquí en las afueras del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? Vamos ahí ¡A la Madrid! 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 ¡Viva Jamez! ¡Viva Jamez! ¡Viva Jamez! ¡Jamecito! ¿Por qué no jugó Jamez hoy? ¿Eh? ¿Por qué no jugó Jamez? Bueno, es muy difícil jugar en el Madrid una final como la de hoy, pero Jamez lo merecía, pero también el que jugó, ¿sabes? Estar en el banquillo era un honor hoy también. ¡Viva Jamez! ¡Felices! ¡Muy felices! ¡Súper felices! ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid y nada más! ¡Ya, vamos! ¡Esto es lo mejor! ¡Vamos! ¡12! ¡12! ¡12! ¡Campeones! 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 Ahí está la felicidad de los hinchas del Madrid que se han quedado campeones de la Champions League dos mil dieciséis dos mil diecisiete desde las abuelas del estadio Santiago Bernabéu Ariel Quisero para Enlaces Noticias con el agradecimiento a nuestros patrocinadores ¡Chao, chao! En el patrocinio de Darío Echeverry Alcalde dos mil dieciséis dos mil diecinueve Instituto Training Fit Americana de Servicios Events Producciones Gimnasio Training Fit Abogado Diego Lozano y Edgar El Pote Gómez Congresista Ariel, gracias por este informe y en materia deportiva aquí en Barranca Bermeja se siguen preparando semilleros deportivos para afrontar los torneos departamentales y nacionales que se avecinan Barranca Bermeja cuenta con un excelente semillero deportivo potencial que han aprovechado los clubes de la ciudad para preparar a sus niños en torneos no solo municipales sino también departamentales y nacionales en estos momentos nos encontramos participando en nuestra competencia fundamental que son los torneos municipales hasta el momento estamos realizando una buena participación y al igual pues en el templo de fútbol estamos jugando con la categoría 5, 7 y 9 y también al igual estamos haciendo un buen proceso y ya esto que esto nos sirve para preparación porque vamos para la ciudad de Bogotá a participar en el mes de octubre en un torneo a nivel nacional el club deportivo Barranca Bermeja entrena desde ya a sus deportistas para el torneo nacional de fútbol que se llevará a cabo en el mes de octubre preparación es ardua ya que se trabajan los principios básicos del fútbol que es transportar conducir pasar y pegarle un balón y la verdad que tenemos niños desde los 3 añitos hasta los 15 años y el trabajo ha sido maravilloso ya que ha habido una buena acogida de la comunidad infantil que ha llegado a nuestro club barranqueño saben que cuentan con los mejores en esta disciplina deportiva esto es un torneo invitacional que participan siempre los mejores equipos de Barranca Bermeja en el templo del fútbol la verdad que hasta el momento vamos de primero con la 5 con la 7 y al igual con la categoría 9 y llevamos los goleadores y vaya menos vencida al igual estamos participando en el torneo Copa Yogursito ayer logramos clasificar de primero en este grupo y esperamos seguir realizando una buena participación con nuestro grupo de jugadores Barranca Bermeja se ha convertido en potencia para mostrar que es una de las mejores en esta materia deportiva hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia hacemos una nueva pausa en las noticias los esperamos al regresar estamos de aniversario en la quinta por mercado familiar mayor a 100 mil pesos que incluya tres productos de estas marcas lleva un cispat de leche frescaleche entera o desplantosada por mil cien mililitros por tan solo cuatro mil novecientos pesos la quinta donde su platica rinde mucho más estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos siempre juntos compartiendo experiencias aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida feliz día papá nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien hoy presentamos exceso de confianza hola rufino que bien estás mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo rufino 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 se te quedó el rufino nada que llega rufino rufino te das cuenta rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía barreto 56 años al servicio de barranca bermeja y el magdalena medio sabe que el nuevo código de policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente entre ellos reservación del agua cuidado de la flora fauna y el aire recolección de residuos y escombros de incumplir las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos empezarán a regir a partir de junio de 2017 evítese una sanción cumpla con las normas establecidas en el nuevo código de policía en barranca bermeja si es posible recuperar nuestro medio ambiente una campaña de la alcaldía de barranca bermeja con un desfile cívico el instituto Antonio Nariño inauguró los juegos interclases actividades deportivas que se estarán cumpliendo en julio próximo con un desfile que recorrió algunas avenidas de la ciudad y bandas de marcha de otras instituciones educativas el colegio el Nariño inauguró el inicio de sus juegos interclases con este desfile se marca la apertura de los juegos interclases del colegio Antonio Nariño este desfile ya tiene una tradición de 34 años la ciudadanía es orgullosa lo admira podemos mirar la cantidad de gente que está presenteando este desfile vamos en compañía de bandas de otras instituciones como son el colegio el castillo la ciudadela real de mares y el técnico subidor de comercio es una integración la juventud es dichosa en estas organizaciones con este desfile con este desfile se marca la apertura de los juegos interclases del colegio Antonio Nariño para el colegio el Nariño este evento deportivo es uno de los más importantes y esperados por la institución que lleva más de 30 años de tradición considerado como uno de los mejores en todo el país por su gran calidad educativa el colegio Antonio Nariño nació en el año de 1943 colegio de categoría mixta es un colegio que se encuentra entre los mejores 100 colegios del país tiene aproximadamente unos 800 alumnos los interclases apenas entremos de vacaciones de junio se inician los interclases hay competencias de todas las categorías hay baloncesto hay microfútbol hay atletismo hay baloncesto hay cantidad de deportes desde ya se preparan para deleitar a su comunidad educativa con este evento los juegos interclases iniciarán a mediados del mes de julio con esa información nos despedimos de la presente emisión de enlace noticias antes de irnos les recordamos materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 mañana de nuevo los esperamos ya saben muy puntuales 6.30 de la tarde para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región a ustedes gracias como siempre por la preferencia y que tengan todos una feliz noche de la tarde y que no Gracias por ver el video.